Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, he tenido que hacer algunas correcciones porque por lo visto el mod medieval es difícil integrar todo lo medieval en Ringworld sin que pasen cosas fuera de contexto, como que caiga una cápsula, que aparezca una nave, que saca un mecanoide, todo eso, que por ejemplo en los peligros antiguos como esto que es una zona con huesitos, aquí va a haber sarcófagos de cripto sueño, he instalado otro mod hasta que no esté en la lista definitiva porque vaya haciendo cambios, no la voy a poner en Steam, vale? De todas formas en el capítulo anterior hay alguien, se lo agradezco un montón, hizo un resumen de todos los mods y lo tengo pineado, está puesto con chinchetilla, con lo cual lo veis nada más entrar, pero hay que seguir experimentando un poco, he puesto el Vanilla Events Expanded, se permite restringir algunas cosas como por ejemplo que no caigan naves, que no caigan cápsulas de carga, todo ese tipo de cosas, si cae alguien que decimos que se ha caído un caballo, me sirve, pero tampoco quiero que vayan cayendo cosas desde el cielo, ya está, y he comprobado por cierto que la facción del imperio, porque nada más cargar la partida ha venido una persona en una cápsula, o sea en una nave, ha aterrizado una dama del imperio, pero luego he ido a ver al imperio y allí son todo medievales, entonces hay un poquito ahí de disonancia, en algún momento vamos a tener que sacar el modo desarrollador para eliminar alguna nave que aterrice o alguna cosa así, pero me lo perdonáis porque es que no hay forma de hacerlo si no es de esa manera, Ori por cierto sugería un mod para puentes bonitos, creo que puedo poner vallas en esto, si no lo vamos a ver enseguida, pero gracias por la sugerencia, gracias por ver la serie, gracias por la recepción, que sé que os encanta, yo disfruto un montón grabándolas, y esto es decir literalmente en comentarios, Rapela, suéltame el brazo por favor, no he visto tanto YouTube en mi vida, pues agradecidísimo con vosotros, porque al final yo como de esto, lo hago con un placer enorme, lo hago porque mi trabajo también, todos, o sea, todos compatibles, todos a la vez, todo eso sucede a la vez, y estoy súper feliz de que os guste tanto, de verdad, os lo prometo. Vamos a ir talando aquí unos arboretes para hacer una zona de producción de madera y cosas, una zona así más o menos, un pedacito, un cachito ahí, para ir talando, haciendo cosas que lo va a hacer, bueno, lo de Yadi, es la pequeña cenicienta de Hamps y Siena, puede ser, no lo sé cómo se van a llevar con el paso del tiempo, igual terminan como cazando súper guay, Siena que se ha hecho la enferma toda la vida, y Hamps que el pobrecito lo veo así como un poco, pues para lo que diga la mujer, y vamos para adelante, y yo que voy a decirte, en total fue peón, y después fue soldado, y en su asociación tiene una habilidad bastante alta, intelectual y arte, es un poco zoquete, él, con sus cosas, ¿no? Es muy guapo, guapísimo, eso sí, le gusta estar bajo tierra, si es posible, bueno, pues que cada uno tiene sus particularidades. Haremos estos muros para cerrar la zona esta de defensa, por cierto, ¡ay, Joncho! Eres el mejor, lo sabes, ¿no? Sí, lo sé, Rapela, soy un... le sufrió daño, ¿eh? Ya es el MVP de la partida, y también podemos descortizar el mapache y cocinarlo, aunque creo que va a costar un tiempo, ¿eh? O sea, hacerle aunque sea Yaddy, tío, eh, tía, perdona. He puesto también la traducción de España, de español, de España, castellano, porque el mod del Medieval Overhaul está más avanzado en la traducción, por eso lo he puesto, básicamente. Así que gracias a todos los que hacéis el trabajo de traducir los mods también, la traducción en castellano es un regalazo, y yo que sé, pero eso me parece que es mejor, ¿eh? Ha fallado construir la plataforma, no te preocupes. Así que usamos un pelín más rápido, que habrá que venir a lo de Yaddy un montón de veces, ¿eh? Atarra arboletes, todos se levantan, good morning, ¿qué tal? No me hables que estoy de... no, están felices, tampoco quiero yo cómo cargarlos, vamos a ir viendo cómo evolucionar la historia, porque yo no tengo tampoco claro. Esto es una aventura en toda regla, vamos. Componentes avanzados, a ver que guardar esto se va a deteriorar ahí fuera, ¿eh? Concho se ha curado del todo, es un monete, el monete más feliz que he habido en la vida. Bien, lo del peligro antiguo, es que lo he visto, he venido a propósito para verlo, digo, va a haber mecanoides, va a haber saco de criptosueño, lo sabía. He puesto otro mod que se llama Medicines Overhaul Medieval 1.0, no sé qué, un montón de cosas, todas juntas. Y cambia el stat de las medicinas, ahora tenemos esto que ya no es raíz zanadora, creo que será serigia, hierbas medicinales, ¿vale? La traducción es eso. Confederación del Abismo Azul. Confederación del Niano, no, no, del Niano, claro, ¿de qué va a ser? Bueno, que me cuentas. Confederación del Niano, Sanguinal Niano. Yo creo que está bastante estúpido así, me gusta. No, 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 Niano, pero gracias por los comentarios, de verdad que sé que os gusta. También, Rapela, terminas una serie de Ringworld y empiezas otra, todo el rato, si es que literalmente me dedico a esto, es un placer gigante. O sea, he trabajado en la obra veintitantos años y me dedico ahora a esto y luego con un gusto que no lo imagináis. Sedante psíquico, esto he decidido, habla de un motor de felicidad distante, he decidido dejarlo como si les afectasen un poco las, yo que sé, a lo mejor estaba en un retrógrado con Mercurio cantando, yo que sé, unas jarchas o lo que sea. En plan astrología, ¿no? Que es una, bueno, una pseudociencia en la que no creo, pero que la superstición en la Edad Media es una cosa, bueno, pues fuerte. Así que, que esté feliz por esto, me gusta. Necesitamos defensas, sí, pero de todos los tipos que haya, ¿eh? Yadi está moviendo el material todavía para acá. Cerramos ya el almacenillo, queda muy poquito. En cuanto esté el almacén listo, vamos a mover ítems para acá. Entonces vamos a ir poniendo ya. Área almacén, la vamos a poner por defecto de lo que sea. Que vuelven aquí lo que haya, me da un poquito igual. Y esta reserva vamos a cargarnos la del tirón, porque quiero que esté todo guardado allí. Y hemos priorizado este almacén y este de aquí. Vamos a hacer ahora la zona para cortar tablones, porque si no cortamos tablones con los troncos no podemos avanzar. Hay que utilizar tablones como tal. Y en estructuras están los muros oscuros, que pueden estar más chulos, entiendo, no lo sé. Vamos a hacer aquí una habitación un poquito irregular. Quiero que no todos sean cuadradotes y ya está. Ese árbol gordote, luego, bueno, es que he visto cosas, luego os contaré, pero pasan cosas. No quiero hacer un spoiler, así que lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí, sí, está bien dejado la pela. Pero pasan cosas, cuando hace cosas pasan cosas. Es una cosa eso. Puedo decir más veces cosas, rapela. Cosa. Quiero hacer aquí otro almacén de troncos y de todo eso. Veis, está más o menos traducido. Madera en bruto 2x2. Aquí madera en bruto a lo salvaje. Y aquí madera cortada también a lo animal. Aunque no hay material, porque para almacenar madera cortada requieres tener madera cortada. Bueno, está bien. Yadi aquí ayudando a Hams, los dos trabajando. Yadi, pero muévete las cosas de sitio que se van a deteriorar los componentes ahí. Las puertas de los componentes, va. Vamos a llevar esto para dentro mínimamente. Y la plata, que esto es dinero y lo de dinero no nos hace falta. Mi objetivo es hacer una especie de posada. Una especie de pueblo feliz de gente aquí viviendo. Y he pensado también, si hay un incendio en el mapa, ¿qué hacemos? Correr. O sea, todo de madera. Y todo como está hecho, malamente. Malamente, dame un segundo y tengo que responder aquí una cosa. Ya está. Es la mamá. Dice, ¿vienes a comer? Digo, que sí, mamá. Te lo dije ayer. Pero bueno, confirma la mujer. Yadi ahí tenemos eso cerrado por fin, ¿verdad? Eso es. Hay que cortar este arborete para poder luego poner un tejado. Aquí no alimentamos. ¿Con qué alimentamos? Esto me gusta mucho poder elegir el combustible. Materias primas. Madera cruda. Manufacturas. Alquitrán. Ah, se puede alimentar con brea. Genial. No quiero ni con tablones ni con troncos. Pueblo de Ácter. Vale, esto deben ser tribales. He visitado cada facción. Lo he hecho en modo desarrollo para asegurarme de que el imperio no tenían armas de distancia ni escopetas. Iban todos así como este. Abro. ¿Qué vas? ¿Con un hacha? ¿Este hacha es mejor que la que nosotros tenemos para cortar, para trabajar? Hacha de leñador. Tiene toda la pinta. Llevas pan. Qué rico los panes. Hombre. Hombre. Abro. Te esperamos aquí. ¿Cómo eres tú como personaje? Cuéntanos. Minero. Intelectual. Resistente. Respiración. Respiración no es a lo mejor. Bridget and Tuck. Bueno. Una mujer. April. April. Vente pa' aquí. Anda. Vamos a reclutarlos porque igual hay uno... Oye, que ven una chavala con una chavala toda larga. ¿Qué me digas? ¿Qué me... ¿Cómo? ¿Qué me dices? Ostras. No sabemos ni hablar. Es que igual los actors es de donde ellos huyeron. Vete a saber. ¿Quién sabe? Vamos a verlo. Vamos a verlo esto. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a por ella. Vamos a por ella. A ver, tenemos un arco, pero con un arco lloviendo y con la cantidad de cosas que hay. Vamos a pillar por sorpresa. Eh, tú, chavala, ¿dónde vas? Cuando le digamos que agarras en Ross ya sabemos que viene de mal rollo. Siena, ¿tu arco cuánto llega? Pues es cortito, o sea, no te emociones tampoco mucho, rapela. Ya, cuando esté dentro del alcance nos paramos, eh. Va a ser más o menos a punto de que he designado un poquito más, un poquito menos, eh. Ahí estamos, justamente, ese es. Vale, pues empieza a disparar Siena. Hams es el más hábil cuerpo a cuerpo, con lo cual es el que tenemos que tratar de poner de punta de lanza aquí para defendernos, eh. Hay tantos ítems en el mapa que a veces no los puedo mover, tío. Ya diviente aquí, ayudamos. No podemos plantar encima de las flores, ¿no? No, pisar flores es el delito. A ver si damos el flechazo. Va a ser difícil, lloviendo y tal, va a ser que es imposible, de hecho. Siena, que no nos corten la cabeza a nadie, eh. No sé cómo acaba la historia de Hams, de Siena y de Yadi, pero, bah, ya se nos ha tirado encima. Pues hay que pelearla, hay que pelearla cuerpo a cuerpo. Vamos, todos a por ella. Lleva una hecha larguísima, eh. Ya, pero no tiene mucho talento cuerpo a cuerpo. Este tiene un 9. Avanza tú primero, Hams. Yadi, tú tampoco eres idiota. Frena un pelín y luego vas. Ahora voy. Eso es. Siena ayuda a tu marido. ¿Dónde está Jomo? ¿Jomo o no? ¿Joncho? Ahí estamos, Hams. Madre mía. En todo el torso, torsico me ha dado, eh. Bajará rápido. Espero no matarlo. Me gustaría un montón incluirla. Me cago en todo, Joncho. Ostras, Joncho. Esto es como la mascota de Moroscan. Muerto hace menos de un día. Ha vivido más o menos eso. Me cago en todo. ¿Qué me ha matado el mono? ¿Qué me ha matado el mono? No quería yo Joncho ni nada, eh. Me cago en la mar... Ah, bro. Es que deberíamos matarte. Te están ganando en siete horas. Qué asco más grande. Te matas al mono. Y Siena le dice, era solo un puto mono. No era un puto mono, era mi mono. Ya. Ostras, pues yo me voy a tener que a lo mejor me autotrato aquí como yo pueda, porque, claro, está deshabilitado esto de otro atenderse. Vamos a configurarlo en todos. Medicina de un mundo brillante. Debería... Hay otro tipo de medicina para fabricar. Ya ya tienes de tú. Madre mía, me voy a atender aquí porque no veas cómo me han puesto. Y luego esta Hams medicina tiene, ¿qué? Un dos. Aquí tenemos un cuatro. Y aquí tiene un cuatro. Y esta tiene un dos. Miraba oro, no sé por qué. Madre mía, que se va a deshacrar aquí en Unión Oeste. Tratamos las heridas que me estás dando un coraje ahí. Dos manchas de sangre. Ah, ya, ya, trátate aquí. No voy a dejar por medicina que igual no llegamos, eh. Vaya pedazo de achuela, eh. Pues vamos a... ¿A quién se la damos? Yo creo que a Siena, que es quien más... Tiene más agricultura, claro. Bueno, esta la cogemos y la esclavizamos y la ponemos como esclavillo, eh. O sea, esclavo. Que se le mata al mono. Vamos a... También te digo una cosa. A Yad igual le viene bien. Porque tener un esclavito en la colonia va a hacer que ella a lo mejor su... Bueno, la forma en que la tratan mejore un poco, ¿no? Ya hay alguien sobre quien descargar la furia y la ira. O la frustración, mejor dicho, ¿no? Es que no sé si es la pequeña Cenicienta, si la han recogido por... Porque, yo qué sé. Si se ha acoplado ella, ¿no? Podemos saber eso tampoco. Lo iremos interpretando conforme el ritmo nos dé... ¿Te has muerto aquí? Hombre, pues a lo mejor un poquito. ¿Por qué te has muerto? Hostia, que se ha quedado pochísima allí, eh. Fíjate. Nada, no hace ni para adelante ni para atrás. Madre mía, igual que el mono. Pues... Siena, recógete el pan. A recoger el pan aquí, porque es que de verdad... El mono ese, llévate el mono ese ahí en el... No, de su querido esposo. Vamos a hacer un pequeño cementerio. Tocará que te cuento aquí detrás del almacén. Vamos a poner, aunque sea una tumba. Espero que sea de las poquitas que hagamos. Dijo justo antes de hacer siete millones. Una tumba. Esto es medieval ese de toda esa temporada completamente. Madre mía, Joncho. Te voy a echar de menos un montón. Has durado lo menos, lo menos un capítulo. Un capítulo que esto... ¿Esto que es una sitcom o qué? Madre mía, el monete. Me cago en la mar con el monete. Que le han dado ahí. Tenía poquito cuerpo. No tenía que haberlo puesto yo, que lo sigues. O sea, cuando estaba reclutado. Ahora ya es tarde. Hemos aprendido algo. Moroskan tuvo mascotas y morían todas. O sea, esto es Raizanahod. Raiz Serigia. La traducción ahora es de España, de tenerlo en cuenta. Gracias a Zestri, que es el principal colaborador de la traducción en LATAM. Y a Aser, que es el de la traducción española. Es un privilegio. Vamos, es una cosa loca que podamos disfrutar del juego. De un juego tan complejo, con tanto texto. Todo traducido. Es una maravilla. Me cago en todo con el mono. Que me la mar... Siena, cago un joyo ahí. Sí, pues si no te va a dar una depresión. Que igual me da miedo trae. Madre mía. Espérate que hago aquí un joyito y todo lo traes al mono. Quédate aquí llorando al mono un poco, Hams. Cago en todo. Cago en todo. Me cago en todo. Te lo prometo. No se puede atacar a un cuerpo ya inerme, ¿verdad? Consumir. No. Ay, Honcho. La buena rosa. Estoy recogiéndolo, ¿no? Vale, no me lo estoy comiendo ni nada. Llevo a Honcho. Honcho muerto. 18 kilos pesaba el indiano. Me cago en todo. Voy a merendar que tengo un hambre que me muero. Pero me da un coraje. Honchico, madre mía. No harás ni majo tú, ¿eh? Con tus ojitos ahí. Tu formas ahí antropomorfas. Hombre, soy un mono. ¿Qué voy a tener? Pues nada, Honcho, tío. Joder, que me sabe fatal, tío. Ay. Monster. ¿Cómo que Monster? Scratch. Eso es como una especie de hombre árbol o algo así. No lo sé. No lo sé. No me gusta, de todas formas. Es más para que habrá que consumirlo en algún momento. Yaddy, tú te has curado, ¿no? Hombre, si no se infecta así. Si se infecta ya. Acha de lañador. Hombre, esto lo va a servir así para trabajar mucho más rápido. Va a ser más eficiente. Lo cual mola. ¿Qué estás haciendo aquí tú, Yaddy? Ah, poniendo el tejadillo del almacén. Perfecto. Están aquí los componentes que se dejen de estropear. Que ya va tocando eso. Esta habitación la estamos haciendo. Va a ser despacito. Pero bueno, ya vendrá. No hay una prisa tampoco excesiva. Hams. Madre mía, Honcho. Me cago en rojo. Ponemos ahí una velica para arreglarle, tío. Es que vaya mala pata. Es que tenía que venir ahí un Ñano a atacar. Bueno, o sea, sí. Pero que no sé por qué se ha muerto. No estaba sangrando tanto, tío. Quizá tiene que ver con el mod. All day. Tírame a Honcho aquí. No me lo tiré. O sea, suelta a Honcho. Es un chico. Tírate a Honcho. No sé priorizar. No necesita atención. Han, podemos enterrar aquí a Honcho. Esto siempre es súper molesto y confuso, ¿eh? Porque se monta un jardín. ¿Qué para qué? Igual aquí una selección de está enterrando al mapache, ¿o qué? Poniendo carne o madre en el inventario. Hijos de perra, tío. En tierra tuya digues que a mí me da mucho coraje. Me cago en rojo en el monico ahora. La Virgen Santa. Es que entre el mono, la mona y el monete. ¡Hostia! Yaddy intentó iniciar un romance con Hams al contar una historia sobre transportar. ¿Te imaginas? ¡Ostras, qué cosa, tío! Es como una especie de síndrome de Estocolmo. Claro, es que ya realmente se va muy bien con Hams. Es su amigo. Y además, es que Hams tiene una cosa. Que es una vellidad. Que es que es guapísimo. Se ve que es guapo a reventar el puto. Ya tiene la caña, Yaddy. Madre mía, vaya historia. Vamos a contar contigo, ¿eh? Ay, ha enterrado al monito este. Madre mía. Ahora que un mono igual me hace más caso. Al menos tengo luz en casa, fíjate. Ahora pago una cama decente. Y estas camas son de mimbre. Por cierto, que la traducción llevo regular. Hams, a ver si me diera mi mujer el hacha gorda. Porque es que... Bueno, Siena también es que es muy buena. Agricultura 2, no. A ver, Siena, vamos a cambiar tú y yo el hacha. Porque voy a estar aquí toda esta paso mañana, te lo prometo. Vente. Voy yo, voy yo. No vengas tú a ver si te vas a resonar. Qué fuerte lo de Yaddy, tío. Claro, es que realmente el tío es guapísimo. La cama del noniano este me da coraje. Porque es como la ves y te recuerda todo el rato que ya no está. Te voy a tener que quitar. ¿Qué estamos haciendo, Yaddy? Construyendo un tejadillo. Venga, va. Madre mía, me han puesto aquí el torso que no veas. Contusión. Me ha pegado un puñetazo incluso. Vamos a cambiar de herramienta. A ver si la arreglamos esto. ¿Qué le está diciendo? ¿Está enseñando algo? About veins. Estos son como vetas o algo así, ¿no? De mineral. O sea, quiero decir, vein también es vena, ¿no? Pero me refiero que en ese contexto. Es que mi ingresa es de Murcia full. Dame el hacha gorda. Que tengo yo los brazos aquí potentes. Equipate con el hacha. Es mediocre. Bueno, pero yo también. No digas eso. Y para chula de hierro. Ahí estamos. Pues un change. Mejor así, ¿no? Hombre, luego otro cuento. Sí, es mejor. Mejor hacha esta. Es más rápida. Más 20 y más 30. Cosecha vegetal. Entiendo que tiene que ver con el rendimiento. No es la velocidad. Es el rendimiento. Vale. Vale, esto es importante. Esto es importante. Bueno, está bien. De todas formas, él va a cortar más árboles. Entiendo que sirve para cortar árboles. Es un hacha de leñador. Aunque pone cosechas. El árbol no se cosecha como tal. Pero es que el ringo en eso siempre fue súper confuso. Haceríamos aquí los procesos porque no vayas. Vamos a estar aquí toda la vida. Y ahora vienes sin acortar árboles y hay que ir a dormir. Voy a quítate la caja del monete que te da una bajona que no sé yo. Madre mía, cómo cuidas al noniano este para lo poquito. Se merece. Vamos a hacer esto dentro de casa de Yadi. El pedacito suelo que nos falta para que tenga por lo menos el suelo hasta afuera. Ya, o sea, hasta ahí. Y luego en estructuras, me pregunto si vamos a poner aquí vayas encima de los... No. Pero igual puertas sí. ¿A que sí? Puertas sí, fíjate. Vale, pues habrá que hacerle un pelín más ancho. Mínimo tres para que podamos colocar eso. Bajamos por aquí. La cabeza me dice que lo subes. Vendí por aquí arriba. Bueno, nadie mueve material. Sabemos que es la pequeña cenicienta. Toma Yadi, come anda. Hija mía, que de verdad te estás quedando en el chasis. Te está llevando mejor. Siena Batts. Siena... Bueno, tiene un más seis. Poco a poco se van a hacer colegas al final. Y esto lo que me da a mí la impresión es que van a... Pero a mí la noche que durman juntos van a tener un niano. Es posible. Mira, Hams. Creo que me hace la cabeza ver que va más rápido. Igual es mentira. Igual esto es una soñación mía, pero no lo sé. Vamos a hacer ahí el pupite para que te vayas a la chiquilla. Ya están quitando el este de aquí abajo, ¿verdad? De hecho, todo genial, ¿a que sí? El granito. Yadi está demoliendo. Siena, ¿a dónde vas? Visitar la tumba del monete. No, desarma la puerta de granito. Vamos a vernos el granito para arriba. Lo procesamos y hacemos la cocina. Va a hacer falta ya. Que no vamos a quedar pronto sin carne. Quedan 11 raciones. Bueno, somos treniarnos a un par de un tiempo. Yadi te vas de paseo, ¿verdad? Sí, a ver si me relajo un poco porque tengo unas tensiones que no son propias. Trece son diecinueve. Falta uno. Siena, ¿tú qué sabes contar? Vente aquí, quítate ese y ya contamos eso. Hacemos la cocina. De hecho, se puede proponer ya producción, mesa de cocina. Vamos a colocarla yo creo que aquí, dentro de la casa. Va a ser todo muy angosto y muy aprieto al principio, pero está bien que sea así. Y que traiga ya el material, que le pide cerquita. Que trae el material para construir, sí, pero transportar de pobres. Venga, vámonos. Joncho la mona. Era Joncha, ¿no? Joncho. Joder, macho, que le pones el nombre así. La mona Joncho, tío. Me sabe mal que se haya muerto. No quería yo ver morir al monete. No me estoy riendo. Hazlo un poquito, pero es intenso, la verdad. Es que las mascotas en Ringo la acaban fatal siempre, tío. Es que cuando es una flauta es un tambor. Es lo normal. Me sabe mal, pero es lo habitual. Estamos aquí demoliendo cosillas, ¿eh? Sí, pues insistimos aquí mucho en demoler al final. Vamos a hacer el tolailo. Bueno, que también está bien, porque habría que hacer un suelo decente. Si vamos a cocinar ahí, ¿eh? No hay bloques de granito. Igual nos sobran. Rinde más. Bueno, rinden a veces tres, a veces dos. Depende. O sea, antes sí que termino. Bueno, ya no está Venus retrogrado con Júpiter haciendo cosas. Suelos de granito. Granito, granito. Como este. Cuarto, Feldespato y... ¿Cuánto que hacemos aquí? Seis, que son veinticuatro. Pues hay que seguir reconstruyendo un pelín, sí. Este muro está muy maltrecho, pero porque es antiguo. Este es viejo. Este ya existía antes de venir nosotros, ¿eh? Hams viene a trabajar. ¿Qué estás haciendo, Hams? Pues yendo y viniendo. No recojo cosas que no veas. Bien, queda un pelín de muro más por sacar de ahí. Pero está bien que hagamos el suelo. Va a ser mucho mejor para cocinar, sobre todo. Si cocinamos y nos empezamos a intoxicar. Porque, vamos, no sé. Hams ya se ha curado. Se ha curado rapidísimo. Mira, ya nos sobra esto, ¿verdad? Sí, ya nos sobra. Bueno, pues entonces cancelamos la demolición de todo eso. Ya haremos piedras en el futuro. Pero es que ahora mismo tampoco nos va a rentar hacer esto. ¡Hala! Que he puesto de construir. Genial, justo lo quería evitar. Esto es. De construir los cuerpos. ¿Puede construir un cuerpo? ¿Qué te da? No lo sé. Ya lo íbamos viendo. Hay cosas que no se pueden evitar, ¿eh? Como que te dice una nave que venga la dama y venga la nave a rescatarla. Eso no he visto forma de quitarlo. De hecho, en mi gran red y tampoco he encontrado una solución. ¿Ya di qué haces ahí exactamente? Pues no te sé decir. Cortando un arbolete, fíjate. Ya. Pues será que hace falta, claro. No es muy diestro haciéndolo, pero al final va a mejorar en todo. Va a tener una habilidad decente. Eso sí, mañana priorizamos la construcción de esto, Hams, ¿verdad? ¿De dónde vienes, tío? Pues de quitarle el último pedacito. Bueno, está bien. Está bien. Ya mañana otro día y mañana otra vida. El combustible lo he ajustado aquí para quemar solamente tronco gordos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Hams es como que le voy a echar yo leña a la hoguera. Que soy pobre. Y aquí este tampoco. Que venga la chaval y le eche leña. Echale leña que hace fresquete, ¿eh? No, 22 gradazos. Es un temperatura bastante agradable. Y aquí, 19, la antorcha. Muy poquito, pero calienta algo. Joder, ahora tío. No sé por qué se mueren tan fácil. Habrá que llevar cuidado y no puede pasar con un hornear honestos, ¿eh? Hose and bogeys. Hola. Sub y Tradi. No son muy brillantes porque van a venir por el río. Ah, no, no, no. Espérate, que eso lo saben hacer, ¿eh? Paso por la zona. Literalmente de paso por la zona. O sea, se van. Adiós. Está guapo, ¿eh? Vida... Bueno, cosa que pasa, no todo el mundo viene al comedor de casa. Me gusta eso. A ver si se va a montar aquí una aislada. Algún tipo de... Una posada, hacer aquí algo así. Un paseillo por aquí por el bosque. El día que arda todo, ¿qué hacemos, tío? El río es como un cortafuego, pero es como que hay aquí un rayo. Apague, vámonos. O llueve pronto o arde Troya aquí, ¿eh? Arde todo. Es que ardería todo, todísimo. Estamos haciendo esto. No, pues falta madera. Vale, estamos construyendo ya, ¿verdad, Hams? Estamos haciendo el noniano. Un color nocioso. Si no hay Hams... No hay madera oscura. Sí, ya está madera oscura, ¿verdad? ¿Cuántas celdas son? 35 por 5 son... 150, 175. Va a faltar algo de madera oscura, ¿eh? Sí, pues no contabilizo más que esa. ¿Llena tú lo puedes hacer de esto? Necesito material. Muro de oscuro. Madera oscura. Lo he hecho de madera en lugar de troncos, tío. Así de lamentable ha sido el tema, rapela. Creo que sí. Creo que fuerte, además, ¿eh? Pero creo que fuerte, fuerte. Claro. Así nomás hacer muro de troncos. De tronco de madera oscura. Claro, tío. Es que esto, hasta que me acostumbre yo a seleccionar los recursos que tocan, vamos a tardar un tiempo, pero bueno. Paciencia, primo, que a todo llegaremos. Esto más o menos tenía como esta forma. Va aproximadamente, ¿no? Un poquito igual, porque lo que quería era que no fuese un cuadradote y punto. Ah, mira, por aquí venía. Esto es más o menos algo así. Ahora sí, a construir, vámonos. A ver, ¿qué tal otro árbol de estos gordotes? Voy a quitar uno de los que más molesten. Puede ser este, por ejemplo, de aquí, tranquilamente. Gran roble, cosechar, talar. Va a venir hams. Ahí estamos, hams. Puestran un montón, pero dan muchísima madera. Ahí hacemos esto. Murete, perfecto. Los árboles que son tan grandes, y me gusta que sean grandes, porque en ritmo son como muy mínimo, muy pequeñitos siempre. Pues, a ver, tienen que mantener esa transparencia. Ahora ya tenemos esto casi listo. En producción, lo primero es la mesa del caballete, que esto sirve para cortar los troncos y hacer planchas. ¿Planchas? ¿Tablas? Bueno, ya me entendéis. Vale, ya di, ¿qué hacemos? ¿Desayunar? ¿Por qué tengo unos hambres? Está en exteriores, pero eso va a durar muy poquito. Habrá que talar este árbol, evidentemente. Lo voy a poner para talar, para que lo vaya haciendo hams en cuanto pueda. Este de aquí también hay que talarlo. Pero, ya está, ya di, ya tienes trabajo. Le voy a cambiar aquí el 1 en construcción a Yadi. Le voy a poner un 2 y le ponemos un 1. Creo que es producción, ¿verdad? Esto. Catería de fundición, algunos más. A ver, esto incluye... Smelt... Make the Inverse, eso es. Vale, pues esto incluye fabricar tablas. ¿Con qué madera? Me da un poco igual, la verdad. Mira, vamos a hacer 40, 200. ¿200 es 1 o son 200? No me queda muy claro esto, Yadi. A ver, Yadi, si te mando aquí, ¿qué haces? ¿1 o 200? 200 de golpe, perfecto. Bien, vamos a hacer 200 y luego otros 200. Necesitamos parar el suelo, para recubrir el suelo de esta zona, por ejemplo. Falta todavía por construir un pelín. Creo que ya no quedan bloques de esto de madera oscura. Hay que entrarse, hay que volver a entrarse a otro robo más, ¿eh? A ver si hay que intentar abrir un poquito de hueco aquí también para ver esto de una forma razonable. Glaniter, ¿esto qué vas a dar? Madera oscura descansando. Pero, ¿tú estás descansando el árbol? ¿Los sabores descansan? Claro. Claro. Gran roble. Es que no se va a dar el mismo tipo de madera, ¿eh? Vamos a probarlo. Esto es como una especie de conífera, ¿no? Algo así. Vale, esta madera fabricada, me gusta que esté también, vamos a necesitarla ahí, pero vamos a reinstalar esto mejor aquí enfrente para tener las tablitas bien guardadas. Yadi a dormir en su cama un poco pocha. Sabe lo bueno, que ya podemos hacer la cama de matrimonio para estos dononianos, ¿eh? Y una cama decente para Yadi. Dare errante. Un grupo de Dare ha entrado en la zona y se marchará acá por un rato. Son extremadamente peligrosos. ¿Qué es esto? Son muy codiciados por su robusto pelaje y sus majestuosos cuernos. Es como una especie de trumbo raro. ¡Ostras! La verdad es que te ve el culo, pero se te ve gordote. Es como un oso ciervo con cuernos. Y una especie... Sí, tío. ¿Cómo eres tú? Pues no me toque la moral. Ya tiene pinta de dar unas tuñas como panes, ¿eh? Que sí. Daño cuerpo a cuerpo, ¿qué? Bueno. No te... No... Bien. Hola. Hasta luego. Vete pronto, por favor. Y es para dar una de estas dos camas. La normal, por ejemplo. Vamos a dar a Yadi. Vamos a poner la cama que estaba diciendo yo. De muebles rústicos, cama de bimbre, de madera. De madera normal. Madera clásica, que es la que hemos fabricado. La ponemos aquí. Disponemos el escape de un pretor. Una misión. A ver qué es. Igual tenemos que suspender nuestra que debilidad, ¿eh? Irma Whitaker, pretor de la facción del Imperio del Éxodo, contacta contigo desde una posición cercana. Está siendo perseguido por un mono enfurecido. ¡Ay, Jotor! No, Jotor. ¿Cómo era? Joncho. Joncho. Quiere que mantenga a salvo en sanguinalniano durante unas horas hasta que su lanzadera pueda recogerla. Este es el problema. Que va a venir una lanzadera de verdad. O sea, va a aterrizar una lanzadera tal cual, ¿eh? Durante unas horas va a aparecer hoy. Entonces, si lo reclutamos, ¿qué es? Es un pretor. Como Poyer. Irma Whitaker. No. Vamos a decir que no. Quiero gente. Pero entre que va a aparecer la nave y que un pretor, ¿cómo metemos? Seguramente se os ocurrirán recursos para hacerlo. Pero ¿cómo hacemos que un pretor sea una colonia de gente triste y miserable que viven aquí como ratoncito los pobres? Creo que no tiene sentido. Estamos haciendo una baldosa, por eso cortamos el arbolete. No me encaja en la cabeza. Básicamente. ¿Esto es dark? Sí. Perfecto. Para arrebatar estos muretes, ¿eh? Esta puerta es de madera normal, ¿a que sí? Sí. Genial. Vale, aquí vamos recogiendo todo. Ostras, las pilas estas van a hacer falta cubos y cubos, ¿eh? Sí, hay que hacer otra más. Porque aquí, de enfrente de la casa, me gusta que esté. Habrá que alimentar los fogones de la cocina. Vagabundo se une. Dyer. Ostras, ¿cuándo hay que de gente? Un niño abandonado. Oh, señores, por favor, no me digan que no. ¿Dónde está, Tacher? A ver que te vea. Te aceptamos seguro. Da igual como seas, aunque te... Vamos. Aunque seas súper abandonado. Por favor. Joder. 17 años. Mira qué bárbaro me ha faltado en 8 años. Pero cuando tienes tu bárbaro, desgraciado. Yo qué sé. ¿Cómo eres? Fabricación y arte. Amable. Niño abandonado. Confederación del Niano. Por favor, señores, me recogerían ustedes y... Y ya te diciendo, madre, ya vas a trabajar como gilipollas, ¿eh? No, pero es que no me... No como ni nada. ¿Para qué no sirve? Raciones de supervivencia envasada también son retro. Genial. Lleva un toncho de madera. Porque ha de hacer apretación de madura cuerpo a cuerpo no tiene ningún beneficio del trabajo, ¿verdad? Bueno, el tío cuerpo a cuerpo se defiende. Tiene un 4. No está mal. Mira, otro niño que se ha unido. Madre mía. Siena, vamos a hacer ricos aquí. Los ponemos a trabajar en dos patas, ¿eh? Te digo, mira. Voy a estar en la cama ya para esta noche. Te voy a contar unas cosas ahí. Ponle en Netflix. ¿Cómo dices? Estamos en el año 1200. Ya me entiendes. Es un eufemismo. Hostia. Mira, pues la cama de Yadi. La vamos a desinstalar simplemente. Porque la guardaremos luego. Vamos a mover esta cama hacia aquí. Vamos a mover los dos chavalitos juntos, ¿eh? Igual se hacen pareja. Vete todos a ver qué cosa. Yadi. Daher. Aquí está de la cama de Yadi. Uy, por favor, señor. Y no me mate. Que no te vamos a matar, copón. Es que me... Ya que sí. Que ha sido abandonado. Es que la vida es un desastre a veces, tío. Sienes camas. Dormen juntitos aquí. Ala. Dormir ahí no hace... No hagas ruido. O arros. A ver. Vamos a ponerle aquí. Bombero, paciente, tal. Descansalón 3. Está bien. Guardería afuera. Básico 2 también. Cocinar. Ojo, que tiene más interés. Tiene un interés que no tiene Yadi. Pues Yadi. Mira. Te quitamos esto. Y te liberamos un poco, ¿eh? Construcción. Tiene un 1. Una habilidad lamentable. Pero ponemos un 4. Por si se queda sin hacer nada. Sembrar algo sabe el ñano, ¿eh? Cazar. Tiene una habilidad lamentable el pobre que va a hacer. Y fabricación. Ojo, ¿eh? Tiene muchísimo interés. Es como Yadi. Lo que pasa es que Yadi tiene un nivel superior. Uy, qué bien, tío. Uy, qué bien me ha venido. ¿Me van a explotar, señor? Pues seguramente. Vamos a mover material como un tolailo. Ya te lo cuento. Pese a llevarte cosas para ir para acá. Hazte el favor. Hazte el favor. Yadi. Vamos a mover esa cama. Y luego vamos la otra. ¿Ves a dormir con un desconocido? Ya, pero es un chavalito. Mira qué barbas tiene. Lo de la barba es una locura. ¿Con 17 años se puede tener esa barba? Sí, claro. Por supuesto. No estoy diciendo que sea imposible. Solo que me ha chocado un montón. No hay nada como una valla o así que no sirva para darle un aspecto mejor al puente, ¿verdad? Es que igual, fíjate. Esto es una encimera. Ostras. Una encimera es que no se puede pasar por arriba, básicamente. Esto me va a gustar un montón poner los puestecitos con todo. Va a quedar súper bonito al final, ya veréis. Banco tallado en madera. Podría ser un recurso. Y que se sienten aquí. Podríamos hacer esto. Vamos a hacer las dos cosas. A ver qué queda mejor, ¿vale? A ver, y me lo decís vosotros. Banco tallado en madera. Hay uno que son mesas talladas en madera. Hay uno que son un tarugo de madera. ¿Es este? Sí, es este. Vale, perfecto. Gasto un montón de recursos. Eso es que es cierto. Pero es que como las vallas no las puedo poner como tal. Ahora sí. Vale, vale, vale. Pues me he calentado yo. Era un errado. Por eso cancelame esto, claro. Se ve que no queda material posiblemente, ¿verdad? Hacemos el puentecito que tenga un mejor aspecto, claro. Es que va a quedar muy bonito luego. Lo estoy viendo yo. Me lo veo ya en la cabeza. Aquí en las puertas ni hace nada, ¿eh? Ya, es que hay que seguir fabricando hasta tener X. Es que hay que serán 10 igual con 1, ¿vale? 20, hostia. Shift, 2000. Ostras. A ver. No puedo poner menos, ¿no? No. 20. Claro, pero 20. Da igual porque es un stack de 200. Cuando quede menos de 20, entonces hace más. Ya di. Ahí estamos. Ese es el puente. Bueno, pues se ha unido el niño. Genial. Perfecto. Aquí duermen Siena y Hams. Los dos juntitos. A sus cosas. Perfecto. Ya pronto amoveramos las cosas, ¿eh? Moviendo toda la madera del lugar. Dallera y Siena. Vamos a tener que cocinar algo, ¿eh? Mira que chula la mesa de cocinado. La reserva. La despensa de comida. ¿Dónde lo hacemos? Porque esto se va a quedar muy justito. Podemos hacer una pequeña... Esto se lo puedo reinstalar yo aquí. Claro, pero es como accedemos a la mesa. Ya es que está todo muy amontonado aquí dentro y es normal. Me gusta. De hecho, es que la cocina va a terminar siendo esto, pero por ahora sí que es. Es el comedor compartido. Bien. Vamos a dejarlo como está. Me parece genial. ¿Qué recetas hay para hacer? Comedas vegetarianas. Hay algo así más. Me premican. Texicoide. Tanin liquor. ¿Qué es? Es un licor ya está, ¿no? El talo este se hace con sal y con grasa. Especias. Salchichas, huevos fritos, patatas machacadas. Gastapatatas, evidentemente. Calabaza. Racciones empaquetadas o menos. Vamos a hacer comidas sencillas de 4 en 4, por ejemplo. Lo hacemos hacer tener X. Es X que es Anocho, que es el doble de gente que hay, ¿vale? Esto gasta algún tipo de fuero o algo así. A madera en bruto. Ahí está. Me gusta un montón esto, tío. Alquitán. No, cocinar con alquitán igual no es la mejor idea. Y trozos de carbón y loto tampoco. Troncos de madera que paso lo hemos puesto aquí fuera. Este árbol la ha nacido desde la despensa. No. Un poquito más atrás. Esta reserva quizás es interesante también desplazarla un poco, ¿no? Expandir la zona hacia aquí y borrar estos dos pedacitos. Porque es lamentable esto. Que está ahí tirado en todo medio, ¿eh? Qué estanterías. Yo no he visto como tal, ¿eh? Esto me choca un montón. Que no hay estanterías para guardar historias. Armario regio. Claro. Pero es que está medio rústico. Guardar la ropa de forma eficaz y bonita. Un ligero por usar la comodidad, ya. Para el mes de investigación es súper interesante. Pero no he visto algo como eso, ¿eh? Encimera. Vale. Pueden comer ahí, sí. Está bien. No. Y en almacenamiento rústico está solamente para guardar los brillitos. Que son pilas. Y ya está. Para apilarlo. Sí que cunda más la historia y eso es todo. Y estanterías de estas del vanido tampoco están puestas, ¿eh? Bueno. Asumiremos el compromiso. Ese no hay problema tampoco. Silla tallada en madera, ¿no? Es que estos son silla noble rústica. Silla comedor rústica. Ya haremos un comedor guapo en el futuro. No. No hay nada. Vale. Vamos a empezar a trabajar aquí con el suelo, ¿eh? Y poner un pelín de luz. Luego me gustaría un montón iluminar el camino y hacerlo ahí como una entrada. No sé. Ponemos una pérgola. Es que no sé. Mi idea de la serie está más avanzada de lo que voy. Espero que quede bonito. Vamos a poner el suelo este. Incluimos las puertas, por supuesto. Y esto vamos a poner todo así. ¿Qué vamos a necesitar después de esto? Un montón de cosas. A lo loco. La cocina aquí es que me parece una cosa poco apropiada. Esto es un taller, más que nada. Hay antorchas de pareja y antorchas de suelo, ¿eh? Las de pareja se hacen solamente con tablitas. Y las otras se pueden hacer también con tronco gordo, ¿eh? ¿Fiesta? Vamos a tomar fiesta aquí, chavales. ¡Cago en la pársala! Vamos a ir a unos chutes. En fin, nada, bueno. Porque Siena está durmiendo. Siena, no estás embarazada ni nada. Todavía no, pero claro. Esto es cuestión de intentarlo. Mira, Yadi. Oh, y la cenicita puede acudir a la mesa, por favor. Sí, aquí puede venir. Se montó una pequeña fiesta. Está bien. Eso le va a relajar, ¿eh? ¿Qué tal las relaciones? Dyer, ¿cómo te llevas tú con la gente, primo? Con Siena no me habla mucho, la verdad. Padre. Billy Boy Anderson. Billy Boy Anderson. Ralph S. Han, padre. Más 30. Es que es muy guapo. Eso siempre da... Siempre da algo, ¿eh? Y con Yadi, guay. Yadi, ¿tú qué tal? Pues, hombre, con Siena es que es más tiesa que un garrote. Porque cuentas unas historias de puta madre, pero es más tiesa que... Ya, no te preocupes. Ya iremos viendo eso. Voy a desplazar esta reserva hacia aquí, que está un poquito más apartada y que se vea más limpioso. Está bien poniendo antorcha, ¿verdad? Cuando has saltado al lado del tema de la fiesta. Es que en producción vamos a necesitar muchísimas cosas. Por ejemplo, soporte para secar carne. El enil. Esto es para secar pieles, para secar heno. Colmenar. Esto nos pide una reina, Osvin. Que habrá que ver. Mesa de trabajo. Herramientas para crear y diseñar objetos. Mesa de cocinar. ¿Vale? Punto de cantería. Tiene que estar en una zona interior, ¿eh? Vamos a ponerle aquí el punto de cantería. Vamos a hacer todas las mesas de trabajo para ver qué consisten. En varios habría más mesas. Las de descuartizar. Utensiles de cocina y repostería. Caja para Honcho. Pobre Honcho. Es que ha pasado de estar en una caja esta a la otra. Si es por preferencias, seguramente preferiría. Pobrecito, tío. Da igual. Mesa de trabajo. Vamos a poner aquí una mesa de trabajo. A ver qué es esto y cómo trabajan los nianos. Ya he dicho todo un cosito fuerte. Joder, no he parado en todo el día. Papa. No soy tu padre. Esto que es mármol. ¿Cuánto hay? ¿Qué es lo que más hay en el mapa? Mármol. ¿De qué son los muros? 200 de mármol hay. Granito, ¿cuánto había? Que hay por aquí alguna piedra. 200 y pico también. Está bastante cerquita de casa. Y los muros son de mármol. ¿Por qué? Aquí hay granito. Ah, bueno. Pues hay bastantes recursos. Trumbos raros. Ah, también hay trumbos en este mundo. Bueno, son raros. Está lloviendo. Y hay rayos. Una liebre que debe matar a algún animal. Y hay rayos para comérsela. Mientras haya rayos. Pero llueva no pasa nada. En el momento que se haya llover. Y haya un conato de incendio. Bien. Mal. Me refiero. Yadi. Ahí estamos a ver qué es esto. Otra antorchita aquí. Para podernos ver los geopetos por lo menos. Eso es. ¿De qué es esta mesa? ¿Qué podemos hacer ahí? Ah, podemos hacer también más madera. Vale. Mira. Grindear es como triturar la harina en... O sea, el grano en harina. Brum. ¿Es una especie de lanza o algo así? No, es una escoba, ¿verdad? De limpieza. Es que esto va a estar muy chulo. Tener a alguien que limpie nada más. Hay un montón de cosas. Me da cosa porque hemos empezado muy pronto. Tocado de alce. Qué guapo. Antorchas arrojadizas. Como cócteles monotov. Qué loco. ¿Esto qué gasta? Carne para hacer velas. Y la vela se apaga. ¿Con el tiempo qué? Utiliza carne para crear velas. Ostras, me va a gustar eso, ¿eh? Porque luego hay otra cosa. Que está aquí. Que son los candelabros. Pero gastan sebo y madera. Ah, esa traducción es sebo. Eso es. Y habrá que refuerearlas, claro. Pues hay que matar animales ya, ¿eh? De hecho de comer... Ostras, espérate. Lo de la comida. Estoy aquí flipando con las cosas nuevas. Y se me ha ido hasta del almendro, ¿eh? Vamos a intentar... No, hay que hacerlo. No hay que intentarlo cosechar esto. Que por suerte hay un montón de cositas vegetales aquí en torno a casa. Todo esto se puede cosechar y lo comemos. Y ya está. Vale. Me gustaría hacer como una zona comedor aquí arriba. Está bastante despejada del área, ¿eh? Una zona comedor pequeñita. Con una cocina y tal. Sí que me parece... Esto... ¿Dónde se trabaja más rápido? Creo que igual, ¿verdad? En el caballete y en otros sitios se trabaja más o menos. ¿Qué me da los trumbos? Cuidado que hay una mala virgen. Sí, sí. O sea, me decís a veces... Estás pelado, me estico en los trumbos. Comen árboles, literal. O sea, comen árboles a lo salvaje. Su dieta... Es que comen una cantidad de comida que no es normal. Entonces es muy mala idea. Hay una zona fértil súper grande, en torno ahí al... Llegó el verano. En torno al laguito este. Luego por hacer una zona aquí de cocina, chiquitica. Habrá que dejar el paso mínimo de dos o de tres para no aglutinarlo todo y tenerlo todo amontonadísimo. Pero cerquita donde vive Siena y Hams, ¿no? La zona fértil esta la aprovecharemos para sembrar pronto, pero por ahora recogemos cosas vegetales y ya está. Y luego queremos cazar. Órdenes. Atalar. Madre mía, ¿de qué forma de violentar el bosque? Es que de verdad. Ya, tío. Tiene que estar que está cantando fuerte. Esto no está maduro, ¿verdad? Extraer el árbol, tío. Que si lo extraes, ¿cómo queda esto, tío? Sácalo, voy a partir la caja. Va a quedar muy fuera de... De link game, claro. Va a quedar un poco loco. Luego haremos caminitos por aquí, ¿eh? Me gustaría poner un proyecto para ir fabricando bloques. Que Dyer tienen que... Que le sangren los deditos al nombre. Hacer X veces. De granito tiene un color bastante bonito. El mármol va a ser muy blanquecino. Hacer hasta X, hacer granito. Cortar trozos de piedra. Es que esta receta es de todo a la vez. Está bien. Eso, es acortar trocitos de piedra. Hacer hasta que haya X. Es X que sean, por ejemplo, 210. Me parece una buena cifra. Genial. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ir trayéndole las piedras también. Vamos a hacer el primero que traiga las piedras. Ahora vamos a hacer aquí un pequeño almacenillo. Y luego el tema de los bloques de piedra. Lo suyo es utilizar una... Claro. ¿Hay? No. Pero vamos a ponerlo aquí fuera. Para poderlo guardar en pilas. Que creo que es lo suyo. Esto es un vertedero, de hecho. Vamos a probarlo todo. Incorporamos únicamente en trozos. Trozos de piedra. Pero trozos de granito solo, ¿eh? No quiero el resto de cosas. Perfecto. Y seleccionamos así un poco a salto mata en todo el mapa. Lo más cercano. No vamos a ir a tomar por saco. Esto para hacer transportado y llevarlo para allá. Lo va a hacer dayer enseguida. Vale. Eso es. Se ha puesto ya de idío. Claro. Es que vale para un rotipón de escosillo la chavala, ¿eh? Es la misma habilidad, entiendo. Es producción. O sea, se pueden ir alternando ellos dos. Bueno, pues que se dedique dayer a mover. Que también hace falta mover material, ¿eh? Comida. Debería haber. ¿Hay comida? ¿Estamos en ello? No hay... No hay nada. Bueno, pero hemos comido hace poquito. Jamás estamos cosechando árboles en lugar de recursos de estos, ¿eh? Claro. Cosechate estos... Son almendros, la pila. Igual son manzano, pero... Al fin, da igual. No, no eran almendros. Jamás cosechamos eso. Podemos cocinar un poquito más. Que va a venir enseguida así en a cocinar. Vale. La pila de ladrillitos para guardarlos por aquí. Ya día fabricando ladrillos para empezar a hacer los suelos y hacer esto un poco mejor, ¿eh? Ocio repetitivo. Cierto. Falta el palito de Phil. No es de... Verá me entendéis. La van a parar a durar. Vamos a colocar en un sitio aquí donde viven los chavalitos. Me parece bien, por ejemplo. Y así nos podemos divertir un rato, ¿eh? Esto gasta tablas de madera. Madera más procesada. No es la madera más básica. Vale. Ya tenemos el granito ese. En cuanto a producción, pues habrá de cosas que no he hecho yo. El colmenar me gusta. En esa investigación ya lo haremos. Soporte secado para carne. Un enil. Soporte secado de pieles. Me gustaría muchísimo para poner eso. Hacer los toldos para que no les caiga todo. Pero se hacen con lino. Quizás se puede hacer con otro tipo de tela también. Porque lino. Habrá que sembrar lino, claro. Pronto nos ponemos con esos también. Hams. Ahí estamos trabajando, primo. Si no, no hemos cocinado nada. ¿Esto qué es? Ostras, el árbol. Mira dónde ha quedado. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro. Vamos a replantarlo en otro sitio. No, no me deja, ¿eh? Sí, lo vamos a plantar allí. Vale, vale. Sí que me deja. ¿Tenemos comida en inventario? Creo que todos hemos comido más o menos. Vamos a pasar un poco de más rato si no vamos a cazar o algo, ¿eh? Comida no hay. No, no y no. Ah, sí, vaya si zanahoria lleva aquí Dyer Crea. Se está moviendo al interior de esta zona. Ah, sí, que comida está puesta aquí, hombre. Está puesta aquí, no hay problema. Claro, es que esta reserva es priorizada, pero es más pequeñita. No va a caber todo allí. Siena puede cocinar cuando ya... No, de hecho no cocinaba Siena, tío. Si te descuidas, cocinaba Dyer. Te pongo uno aquí, Dyer. Claro, esto es. Quiere que le cocine un queso, unas zanahorias, unas chalotas y unas cositas. Que esté rico, que niño. Perdón, señor. Ya estoy haciendo bloque bastante rápido. Muy bien, va cundiendo el tema de los bloques. Eso es genial. Madera de esta hay 1.700. Hay una cantidad de madera loca. En Hamza ha ido a replantar el arbolete por allí. Lo habrá puesto por aquí seguro. Vamos a ralentizar un poco el tiempo de poca necesidad de ir corriendo. Y con madera de la normal, porque de la oscura no va a quedar. Estos son muros de madera. Quiero muros de troncos, que no sé hasta qué punto es más rentable o cuánto gastamos. Pero no me da un poquito igual. Intentar que todas las casas tengan como pequeños angulitos, esquinas, así. Otros espacios libres, ¿vale? Aquí vamos a estropear. Aprovechar un pelín de la zona fértil. Creo que no va a ser problema, porque la zona fértil es bastante grande. Vamos a tirarlo por aquí. Vas a tener que cortar otro arbolete. Despensa y cocina, tío. ¿Cómo lo ves, Rapela? Qué bien, tío. Pues es más estrechito, pero es que quiero dejar un pequeño espacio. Mira, hay un geyser al ladito. Perfecto. Pues ahí va. Ahí va. ¿Por qué? ¿Por lo de geyser, Rapela? No, pero bueno. Y aquí vamos a hacer una puerta, porque aquí sí que quiero que podamos entrar y salir del huerto luego. Hay que rotarlo. Va a encajar solita ahí. Va a encajar ahí solita. Genial. Llevo 41 minutos. Madre mía. Hunting work. A ver, ¿qué es esto? Un puesto de caza. Pellejo de cerdo y pemicam. Vale. Perfecto. Bueno, pues ahí está eso. La cocina para hacer por aquí. Creo que deberíamos compartimentalizar esto un pelín para hacer ahí una zona de reserva. Perfecto. Ponemos la puerta, por ejemplo, por aquí debajo. Y ponemos la cocina aquí. La movamos de sitio y la colocamos allí. Habrá que hacer el suelo también. El suelo de la cocina, fíjate. Me gustaría hacerlo también de granito. Ir combinando para no tener solamente un mismo tipo de material en todas partes. Piedra de baldosa de granito. Buena, buenísima baldosa. ¿Cuánto gastamos aquí? 164. Uf, que es un coste. Entiendo que va más limpio. Y aquí en la despensa de madera, que tampoco me parece lo más adecuado, pero bueno. Y luego los caminitos entre medio me gustaría mucho que fuesen todos de granito también. Hemos incorporado a alguien que me gusta, que ha llegado de ayer. Abro es que no... Abro... Lo que fuera. Lo que fuera. Algo pasó. No lo tengo muy claro eso. También había una cosa. Que guardar los componentes en la zona de producción, ¿no? En lugar de dejarlos por aquí. Que estos son sin dios. Al final lo ves ahí. Y esto está priorizado un pelín importante. Si aparecen ya priorizadas con algo más alto. Creo que estaría bien aquí guardar los componentes esos. A ver, lo voy a filtrar porque no sé cómo se llaman realmente. Componentes básicos. Vale, eliminamos todo. Como en desavanzados también hay, pero... Es que ya sabemos cómo va esto. Prioridad preferida. Que venga para acá. Más zonas de producción. A ver qué más hay. Mesa de investigación. Mesa de limpieza. Una mesa para limpiar los botines y prepararlos por su exposición. ¿Los botines se refiere a las botas? Si era embarazada. ¡Ostras! Que no ha fallado, ¿eh? Madre mía. Hemos hecho unas cosas así que no te voy a contar. Dos veces, claro. Tío. Vaya, vaya, vaya tino, ¿eh? Se da la vuelta de Hamsi. Dome para el otro lado. Qué puto. Expectativas muy bajas. Pero Siena está embarazada. O sea, es otro noniano más. De hecho, Siena se va a tener que dedicar también a cuidarle del noniano. Me gusta. Esto va tomando como forma. Nos va a contar. No voy a ser yo. Es que, tenedlo claro. O sea, no voy a ser yo que os cuente la historia. Va a ser Ringworld y yo soy un testigo como vosotros. O sea, yo lo narro. Lo nombro y lo digo. Pero esto va a ser lo que Ringworld quiera. La historia la hace él. Yo solo soy aquí la voz que os la traslada y el que hace niano, niano. La medicina, ¿qué? Muy mal allí. Claro, es que ya Yadi no está moviendo material. Y este noniano, como está cocinando, tampoco. Le voy a ponerle aquí un dos. No, es que es... No. Habrá que forzarlo a recoger la comida. Le voy a ponerle un dos y aquí le voy a poner un tres. Para que prioridad sea primero recoger material y después ya cocinar. Porque si en total, si dejamos por aquí todo esto tirado por el suelo, es un jardín. Bueno, hasta que haya el número de gente que yo me gustaría emitir aquí, va a ser un poco así. Pilas de metal, igual también se pueden... Deberíamos hacer la mesa de investigación porque habrá muchas cosas que no se pueden hacer ahora que deberíamos ir viendo cuando es el momento de plantearlas. Una mesa de investigación, le ponemos luego unas baldas con unas estanterías para los libros y a ver qué vamos avanzando por ahí. Estanterías, estanterías regías. ¿Cuánto mejora esto la estantería de madera? ¿No lo puedes decir? No. Igual podemos ver aquí quizá. Mueres rústicos. Dos estanterías a la vez. Vale, o sea que podemos tener dos estantes. ¿Sabes lo que pasa? Aquí no se van a ver, tío. Se va a ver el culo de los estantes. Debería quizá mover esto para acá y ponerle más investigación arriba. Va a ser más estético porque se van a ver las estanterías, los libritos ahí acumulados. Va a ser más curioso, creo. La música es bastante guay. Muy bien, luego iluminaremos todo. Quiero investigar el tema de las velas. Hay que matar animales para sacarle la grasa, hacer el sebo y luego poder iluminar todo con velitas y candelabros que a lo mejor yo creo que se recargarán cada más tiempo que las antorchas, gastarán menos combustible y sobre todo que habrá candelabros plantados y tiene que estar chulos o de ver. Pero gente, vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos en el próximo día, dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto, guapes. Gracias.